Nos encontramos en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, en donde gracias a que las piedras se han adelgazado, nos pudimos meter con una cámara oculta, señores, y vamos a grabar absolutamente todo. Aquí, a mi lado, está Santauro Chumala, y al otro lado, está su papá, Don Isaac. Escuchemos qué es lo que dicen. Métete, 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 métete. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, hijito? Yo tengo un amigo que le dicen fin de semana. ¿Y por qué le dicen fin de semana? Porque se llama Domingo, pedaz. ¡Papá! ¡Papá! Yo no estoy loco, ¿no? No, tú no estás loco, hijito. Tómate hoy y te manzana, nomás. Gracias, papá. Y no te vayas a comer el zapato como ayer, hijo. No, no, papá. Perdón, Don Isaac, ¿podemos hacer una pequeña entrevista? Cómo no, señor periodista, bienvenido. Muchísimas gracias, Don Isaac. ¿Cómo se encuentra usted en estos momentos al lado de su hijo? Un momentito, señor. Yo no estoy aquí como padre, sino como abogado, para exigir su humedad de libertad de mi hijito. ¡Por supuesto! ¡Yo voy a salir en libertad! Pero, por la ley de la gravedad. Y tú, Alvarito, no te haces loco. ¡No te haces loco! No te haces loco, no te haces mirando. Y hemos jugado trompo, yo sé. El mismo colegio del franco, franco peruano. Pero tú no pienses que Olayanta es un mongolito. ¡No piensas! Porque te haces una... ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Hijo! ¡Tranquilo! ¡Hijo! ¡Por favor! ¡Hijo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Toma tabuete manzana! ¡Toma! ¡Toma tabuete manzana! ¡Toma tabuete manzana! ¡Toma! ¡Hija! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, hijo? ¡Una estampilla de desmante! ¡Hija! ¡Agáxate! 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 ¡Gracias! ¡Toma tabuete manzana, hijo! ¡Está bien un co***! ¡Me asustaba, don Gizal! ¡Sí, yo también! ¡Sí, yo también, don Gizal! ¡Usted disculpe, pero pensamos que... ¡No, no, no! ¡No se preocupe! ¡Esto está un poquito tronado! ¡Sí, sí, sí! Don Gizal, según usted, esto, su hijo... No, no, según yo nada, señor. Según la Constitución del 79, que distingue claramente lo que es el delito común de la tradición y de la rebelión, señor. ¡Lea para que se informe, pues! ¡Usted seguramente solamente lee con Dorito y la revista esta de Calata de los cueros! ¡No, no, don Gizal! ¡Voy a pa! ¡Voy a pa! ¿Qué pasa, hijo? ¡Las hormigas! ¡Las hormigas! ¡Están hablando muy fuerte! ¡No me dejen! Tranquilo, hijo, tranquilo. ¡Toma... ¡Toma esta guita de manzana! Tranquilo, hijo. Tranquilo, hijito, tranquilo. ¿Qué pasando, tío? Tranquilo. Don Gizal, una preguntita más. ¿Cree usted que su hijo goza de privilegios aquí en la cárcel? ¡Esa es una falsa acusación, señor de la rederecha reaccionaria, señor! ¡Aquí Santauro se le trata como cualquier puesto de máxima seguridad, señor! ¡Qué bueno! Entonces no hay ningún problema por eso. Por supuesto que me escribiré eso. ¡El mayor Santauro, ¿cómo está usted? ¿Llegó el elefante? Tranquilo, tranquilo, hijo. Acá le traigo... ¿Qué pasa? ...el próximo número de su revista Santauro. Simplemente falta que usted simplemente escriba la editorial, la nota principal y la columna de caso del corazón y el horóscopo. Ya, ya, ya. Eso lo escribo más tarde. Pero antes de ir a la infeita... ¡Dígame! ...ándate al restaurante del costado... ...y pídele un tacu-tacu montado con puchos, chapas, botellas, costes y aterrín. Y encima, meten un pollo, por si acaso. Ya. ¡A la hora, mi mayor! ¡Hopá! ¡Hopá! ¿Qué pasa, chiquito? ¡Yo estoy loco, ah! ¡Yo estoy loco! No estás loco, hijo, no estás loco. Toma, toma esta hueca y manzana, hijo. Sí, pero la sardilla, sí, hijo de... Sí, ya, ya. Llego, tranquilo, tranquilo. Esto, don Izal, disculpe usted, pero hace poco estábamos hablando de los privilegios... Ya, ya. ...y usted me dijo que no, ¿verdad? No hay privilegios, señor. Un momentito, esto, don Izal, disculpe usted, pero... ...aquel señor acaba de pedir en estos momentos un tacu-tacu con puchos, chapas, botellas, costes y aterrín... ...y ¡pruu! ¡un pollo! Eso es completamente normal, señor periodista, porque según la Constitución del 79, artículo 56, inciso 23... ...que trata sobre la sedición y la rebelión. Todo preso político tiene derecho a la libertad de presión, o sea, la libertad de comerse un tacu-tacu, señor... ...en vez de criticar, infórmese, señor. Además, cuando yo salga libre dentro de un año, voy a postular para las... para el 2016... ...para las elecciones, para el 2014 y para el 2018... ...le voy a postular para ser Mr. Músculo. ¡Agua, agua, agua! Toma tabucha de manzanas, toma tabucha de manzanas, ya tranquilo. ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! ¡La bomba, la bomba! ¡Qué bomba, qué bomba! ¡Qué bomba, hijo! ¡No hay bomba, hijo! ¡Siéntate, toma tabucha de manzanas! ¡Ca***o! ¡Qué bomba, hombre! ¿Hay bomba, el bomba de manzanas? No, no, mi hijito que está un poquito... un poquito rayuela, rayuela. Oye, papá. Oye, papá. En mi celda hay un tipo que se cree foco. Que en tu celda hay un tipo que se cree foco. ¡Sí, papá! ¡Y ya lo llevaron al doctor! ¡No, para qué, papá! ¡Si quiero más mal humedas, no, chépea! Ya, toma tabuita de eso, trae, trae. ¡Oye, papá! ¡Apá, papá! ¿Qué? Ha pasado un calzón azul. ¿Un calzón? Sí, 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 hijo, tranquilo. Sí, 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 ya, 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 hijito. No te vayas a comer los pasadores como tallarines, como la vez pasada, nomás, ¿no? ¿Qué? ¿No puede que se lo come como tallarines? Sí, todo se come. Bueno, esto es una cosa increíble, don Misal, de verdad que sí, muchísimas gracias, don Misal, por la entrevista, y de verdad, yo creo que su hijo, en realidad, no está tan mal aquí, digamos. Oiga, señor, yo no creo nada de lo que usted dice, es según la Constitución del 79, señor, y además, yo le he dicho que yo no estoy aquí como papá de Santabro, sino como su abogado, señor, por eso estoy acá. ¡No! ¡Además! ¡Además hay que abolir la blada de Constitución y el neoliberalismo de la vaina esa que nos saquea! ¡Y además, ni la pierda, qué ajo! ¡Ni la pierda! Oiga, 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 oiga de manzana, oiga. Bueno, este, señor periodista, como se ha podido dar cuenta ya, mi hijito está un poquito alterado, y ya le toca su terapia de relajación. Felizmente que ya en cualquier momento llega. Tranquilo, hijo, tranquilo. Ya, hijo, ya, ya, ya. Ya le toca su tratamiento, ya. Como le decía, en cualquier momento llegan, señor periodista. ¿Quiénes, las psicólogas? No, 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 las bailarinas. ¡Puesen, chicas! ¿Qué bailarinas? ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Hay un loco sequeando, no sequeando, no sequeando, no sequeando, en el obvio, a la orilla del mar! ¡Hay un guardia! ¡Hay un guardia que se llevó preso al loco, se estaba chequeando, no sequeando, no sequeando, no sequeando, en el obvio, a la orilla del mar!